¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Disfrutando del fin de semana largo? Estoy en duda, ¿no? Porque el martes, el 24 de marzo, es un día realmente de recuerdo, de dolor, y lo estamos festejando con un fin de feriado, ¿no? Un feriado de cuatro días. Realmente estamos confundiendo las cosas hace años ya, que nos está pasando esto. ¿Cómo anda usted? ¿Qué cuenta de bueno? Mucho calor todavía, ya se fue, ya se está yendo de a poquito. Pasamos una semana muy, muy calurosa. Tenemos muchos temas, como probablemente lo hacemos todas las semanas, para que usted esté enterado, contento, y vea lo que pasa en todos, en todos, en nuestros partidos, en el país, que la política nacional, que uno a veces habla, está realmente mezclada con lo que nos pasa a diario en nuestros partidos, en nuestras localidades. Así que, ténganlo en cuenta esto. Queremos que conozcan a quienes acompañan, hacemos comentarios, y ya estamos con ustedes. Afician Hacemos Comentarios TV. Los lentes del señor Juan Carlos Francés fueron confiados al Instituto de la Plaza Urlingan. Silvia Bernengo Prac, grafóloga, 4953-6283. Aguas y gaseosas, Morgade, Bien Natural, Cajabur. Viejas y gaseosas, Morgade, Bien Natural, Cajabur, 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 Cajabur. A uno le cuesta creer que este hombre estando en vacaciones, entonces iba a la casa de su amigo, perdón por llamarlo a su amigo, del turro que le robaba la mitad del sueldo a llevarle una pistola para que se protegiera y se cuidara. Era tan superficial. Y en el caso de Nisman, se le dieron muchísimo fondo, y yo soy uno de los autores de esa situación. Para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Si él la dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis, entonces hemos foto durante todo este tiempo de 85 víctimas y más de 300 heridos que provocó el atentado de AMIA. Un sinvergüenza de los que pocas veces se ha visto en este país. Él es muy generoso. Es increíble lo que está pasando con el fallecido doctor Nisman, ¿no? Después de estas declaraciones que hiciera el verborrágico ministro Nígol Fernández, que en cierto modo estamos extrañando a Capitanich, por lo menos nos decía estas barbaridades que dice, porque meterse con los muertos es muy bajo nivel. Lo que nos asombró en esta pequeña nota que usted acaba de ver, fue que cuando dijo tres, cuatro cosas, está editado, por lo menos parte, dijo un montón de sinvergüenzas, no sé a quién se refería, que se gastaban plantas para minas y poner ñoquis, tampoco sé a quién se refería porque en eso no nos falta, y mucho menos, lo que dijo por último, un sinvergüenza que jamás se vio en este país. Mire, insultar a un muerto es muy bajo nivel, pero de que en este país no hubo sinvergüenza, no hubo sinvergüenza, es así que no se la cree el ministro, por lo tanto, es una pena que se tenga que recurrir a estas palabras, que no sé si las dice él o le mandan para que lo diga. Es muy triste, realmente es muy triste. Pero bueno, esto es lo que tenemos cuando el tema principal es primero saber por qué, cómo y qué fue lo que le pasó a Nisman, cosa que todavía 60 días no sabemos absolutamente nada, se embarra la cancha, estamos viendo fotos de chicas, fotos de cualquier cosa, cuando realmente el tema principal es qué pasó con la denuncia de Nisman a la presidente y al canciller, el tema de Irán, el tema de lo que se descubrió estos días de un oficial chavista que escuchó cuando estaba en la reunión con el iraní, que el tema era el de uranio enriquecido y las tarjetas rojas de Interpol, más que el petróleo y el trigo y la soja de intercambio comercial. En una palabra, nos siguen mintiendo, nos están mintiendo, nos mintieron toda la vida estos 12 años de mentiras, estamos por poner ahora 6.000 millones a Desur y a Edenor, cuando las han arruinado ellos mismos, porque hablamos de ellos, porque ahora parece que tenemos dos bandos, ellos y nosotros, el de arriba y el de abajo. No sabemos quiénes son, el de arriba y el de abajo, y lo que menos sabemos, si hay moral para hablar de arriba, de abajo, de los pobres, de los ricos, tantas cosas, de los sinvergüenzas, de los no sinvergüenzas. ¿Se da cuenta de qué estoy hablando? De eso tengo mucho miedo y esperemos que pronto se aclare. Va a ver usted ahora una notita que hiciéramos cuando se presentó el libro de Gustavo Sierra, que me gustaría que la escuchara atentamente. Le hacemos comentarios, no se vayan. Estilo español, la música tradicional que gusta a la colectividad española y sus seguidores, todas las regiones, en un solo programa. Domingos de 9 a 11 horas, AM 1240, Cadena 1 y 610, Radio General San Martín. Haceme caso, un amigo lo hizo. Hay temas en los que solo puede asesorarte un profesional en leyes. Mejor, consultá a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. El municipio de San Martín inauguró el primer natatorio municipal en José León Suárez. El edificio posee una superficie de 4.500 metros cuadrados y comprende dos piscinas, una descubierta y otra semiolímpica, climatizada y con techo corredizo automático. De esta manera, San Martín cuenta con uno de los complejos natatorios más modernos del país, que podrá ser disfrutado por más de 500 vecinos por semana. Municipalidad de San Martín. En Hacemos Comentarios estamos hoy con una cosa diferente a lo que usted ve normalmente. ¿Qué es diferente para usted? Bueno, esto es diferente. Mire, estaba días pasados viendo una... El clarín revista de la zona del 3 de febrero y apareció acá un tal Ronnie. ¿No? Ronnie Barr. Y dice el diseñador para que no tuvo miedo de volar alto. Y realmente, ¿qué era esto? Y bueno, fuimos a buscarlo. Y acá lo tenemos y agradecerle por estar acá, Ronnie. Muy atento. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? Y yo seguía sin caer y de golpe me cayó la ficha. Yo sabía que Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, King Kong y ahora de Hobbit, en esa época todavía no, porque esto fue hace 10 años, era fanático de los aviones, de los aviones antiguos de la Primera Guerra Mundial, pero no lo había relacionado. Claro, ¿qué te vas a imaginar? Entonces me di cuenta, Peter J, Nueva Zelanda, TK, vos y dije, pero claro, es este. Bueno, la cuestión es que al poco tiempo se inauguraba el museo, entonces yo le digo, yo me había enterado por los diarios, por Google, que el museo este que estaban preparando en Omaca, en Nueva Zelanda, tenía un subsidio del gobierno de Nueva Zelanda por un millón de dólares anuales. Entonces, cuando esta chica me mandó las fotos, yo le digo, realmente, yo daría un brazo por esta inauguración de ese museo. Bueno, ¿hay forma de conseguir una invitación oficial del gobierno de Nueva Zelanda? O algo para que yo pueda ir. Y me dice, algo vamos a arreglar. Y al mes, me dice, bueno, tal día, tal hora tenés que tomar el avión en Ezeiza, te venís para Nueva Zelanda. Bueno, llego a Nueva Zelanda y me encuentro con esta chica, Josie, y le digo, realmente, le digo, me sorprendo lo que sabés de aviones. Digo, porque no hay muchas mujeres que sepan tanto. No, me dice, yo no sé nada de aviones. El que te escribió todos estos e-mails que nos hemos estado intercambiando, no, me dice, todos estos e-mails, el que te escribió era él, Peter. Y firmaba Josie. Para que no, claro, para que no te cohibas, quizás. Y que exactamente, si yo me hubiera enterado del principio que estaba hablando con él, me hubiera cohibido. A esta altura ya éramos como chanchos. Yo he descubierto varias cosas, ¿no? Y eso es bueno para los televidentes. ¿Cuánto hace que estás en la computación hace 20 años? No, 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 10 años, 10 años. No sé, mejor todavía. Bueno, quizás, no, en el año 2000, 15 años. 15 años. En el año 2000 fue que me comprobé la computadora. Claro, en el año 2000, recién, claro, correcto. Para los televidentes, ¿no? Mire qué detalle. Ronnie tiene una edad ya, ya, ya está pisando en los 60, leía a casa, se indica. 64, sí, 64. Y aprendió a usar la PC, no le tuvo miedo. Sabe el inglés. Eso le permitió llegar a un mundo distinto, hablar con esta chica, que no era la chica, que era el otro que hablaba con Peter. O sea, qué bueno que es saber todas estas cosas y animarse. Y lo que un hobby puede significar un trabajo, una línea de trabajo. Por supuesto. Que alguien no sabe que lo tiene adentro. Y es bueno este comentario que estás haciendo, porque le va a dar vida a mucha gente que cree que ya, ya está, ya terminé, tengo 60 años, ya que mi vida... No, no. Sabés las computadoras, que es una pavada. Yo me canso de decirle a la gente que yo conozco, úsenla, prepárenme, porque hablaste del Google. El Google es un buscador donde uno pone algo y aparece todo. Entonces, es bueno que la gente sepa. Y es verdad. Y es verdad para esta gente, ¿eh? Yo no sé la verdad que lo está viviendo, pero... Yo te voy a decir que no por muy dicha o por muy remanida es menos cierta, pero la frase querer es poder es real. Es totalmente. En realidad, yo creo que... A mí vienen y me dicen, vos sos un privilegiado, porque vivís de tu pasión, de lo que amás. Yo digo, está mal que yo sea un privilegiado, porque todos deberíamos trabajar en lo que nos gusta. Esto debería ser una constante, debería ser algo generalizado. Todo el mundo tendría que trabajar en lo que nos gusta. Nadie debería trabajar en algo que no le gusta. Bueno, yo creo que la meta de toda la persona tiene que ser eso. Buscar qué es lo que le gusta. ¿Qué le gusta a usted, por ejemplo? ¿Qué le gustaría hacer? No dude. Intente. Está trabajando de la bañera. No importa. En ratos libres, haga lo que le gusta. Por supuesto. O sea, hay que encontrarse a sí mismo y llegar a los fines de nuestros días, que serán los 100 años, los 99 años. Claro. Hay que disfrutar cada momento que estamos viviendo. Bueno, y con respecto a esto, también es algo en lo cual a mí lo que me enseñó es que nada es casual, que nada es porque sí. Porque justamente yo en este trabajo lo que hice fue reunir tres capacidades mías que sueltas no hubieran dicho nada, que son mis conocimientos de idiomas. A mí los idiomas siempre me gustaron, no tengo facilidad para los idiomas. Perfecto. Pero me gustan, desde chico me gustan. Yo aprendí inglés solo, escuchando a los Beatles. Aprendí inglés. La computación la aprendí porque me compré la computadora y me gustó y también aprendí solo. Y bueno, de aviación fue siempre mi pasión. Yo uní estos tres elementos y los convertí en esta profesión. Y yo siempre digo lo que yo pensaba cuando era chico, que lo que estaba haciendo, leyendo esos libros sobre aviación, sobre la historia de la aviación, lo que pensaba que estaba haciendo para entretenerme. En realidad lo que estaba haciendo era estudiar y prepararme para hacer este trabajo ahora. Mirá, qué increíble. Porque acá no se trata de ser un Leonardo da Vinci, de ser un gran dibujante. Lo que se trata es saber de aviación, saber qué colores utilizaban tal fuerza aérea, qué época, qué año. Se diferenciaba los colores, la tonalidad, según de qué fuerza era y para qué se usaban esos colores. Encima, toda la documentación que tenemos de aquella época, hace 100 años, porque justo el año pasado son 100 años. De la vela del 14. Eran todas fotografías en blanco y negro. Y encima un tipo de fotografía muy particular, que eran monocromáticas, en las cuales los colores no se ven bien. Porque, por ejemplo, el amarillo se ve negro, el azul, por más oscuro que sea, se ve un gris muy claro. Todo ese tipo de cosas es lo que hay que saber y lo que hay que interpretar. A mí me escriben los lectores, los clientes que consumen este tipo de publicaciones y me dicen, gracias Ronnie por darle vida a los aviones que nosotros amamos. Exactamente. Porque aparte los perfiles tienen... Lo que me apasiona es en ponerle tanto detalle, que a veces ni siquiera la fotografía muestra ese detalle. Y esto es lo que los modelistas que arman las maquetas, realmente les es una herramienta inapreciable para ellos. Perdón que insista, me alegro de que esté bien Harrison Ford, pero el avión que se cayó era amarillo. Vos lo habíais visto negro en las fotos, ¿no? Claro, eso seguro que todos los otros se van a poner en la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Uno a veces vuelan las escarpelas francesas y uno tendería a hacer los colores al revés, porque el azul se ve muy clarito y el rojo se ve casi negro. Claro, sí, es verdad, es verdad. Ronnie, te felicito, realmente es muy lindo. Supongo que estaremos viendo a él mientras estábamos charlando algunas cosas que has hecho. Yo traje un par de libros y revistas para mostrarte, no sé si lo querés mostrar en... ¿Vamos a mostrar desde la cámara? En cámara, esta es una revista alemana con la cual trabajé mucho al principio y este es el tipo de trabajo... A ver, a ver, ah, mirá vos. Ahí está, ahí estamos en la cámara, muy bien. Muy bueno. Este es un libro sobre Jean Navar, que fue un... O sea, perdón, este dibujo es lo que estás haciendo vos, es cosa como esta, perfil. Claro, ese es un perfil. Acá veo, vi Ronnie Barr, mirá vos. Sí, acá tenemos uno... Es una revista alemana, esta. Esa es alemana. Y acá está tu perfil. Sí. Vos hiciste esto acá, en Buenos Aires, donde vivís. Sí, sí, yo hago esto en casa. Lo mandaste por mail. Lo mando por email. Y yo imprimíse en la revista alemana. Así es. Mirá vos, increíble. Ubiquémonos en todo eso, ¿no? Si no, uno no se da cuenta de qué estamos hablando. No apareció un patrullito así. No, esto apareció acá. No, no, no. Sí, sí. Bueno, pero esto es lo que yo te hablaba de que tiene que ver con la globalización. Claro. Por ejemplo, con Peter Jackson, yo hago el perfil... El trabajo específico que yo hago para él es... Él, bueno, obviamente es groseramente millonario, ¿no? Se puede. Y se da los gustos del pibe. Se da los gustos del pibe. Entonces, aparte de tener una empresa en la cual él fabrica y restaura aviones antiguos, de verdad, de hecho yo he estado volando en un avión del año 17, que él compró algunas partes en Uruguay de un avión que se había estrellado en Mar del Plata en el año 1920, con los planos originales de fábrica, fabricó las partes que le faltaban y construyó un avión que en el año 2009 hizo su primer vuelo por primera vez en 90 años. Yo fui uno de los pasajeros de ese avión. Mirá, qué güey. Que tengo fotos, te las voy a mandar. ¿Esta revista también? Esta es de Estados Unidos. Francés, mirá. Y es sobre un AS francés. Acá tenemos un ejemplo de lo que estabas hablando recién. Los pilotos en blanco y negro no nos decían el color que tenían y tenían compañeros rojos, amarillos. Sí, 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 era multicolores. La aviación era multicolores en sus inicios. Y acá qué lindo que está esto, como está con los colores originales. Mirá qué bonito. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Y esta es una publicación polaca. ¿Te agrada los tiros voladores? Yo no recuerdo eso, me quedó grabado. Sí, esta es una publicación polaca. Son muy fuertes en las publicaciones polacas, tienen muchísimos libros y diarios de aviación. La gente no va a poder ver. Mirá vos, diario alemán. Qué barba. Muy lindo. Y esto los hacen ellos y esto no lo haces vos. No, eso no lo haces. Lo hace la parte color. Lo hace la parte color. Muy linda. Bueno, acá tenemos de vuelta el mismo ejemplo, ¿no? Lo que es la foto blanco y negro a los que estás haciendo vos, le está dando vida. Exactamente. El tema es interpretar los colores. Los colores grises que tiene que ver cada foto, ¿no? Y es muy loco. Esta actividad realmente es muy loca porque hay muy pocos dibujantes de perfiles en el mundo. Somos muy pocos y nos conocemos. Mirá vos. Y de hecho, yo tengo una colega que se llama Juanita Franci, que vive en Australia, que nos conocemos, porque yo ya viajé cuatro veces a Nueva Zelanda. Mirá vos. Y cada vez que voy a Nueva Zelanda me encuentro, combinamos con ella y nos encontramos ahí. Y se tiran perfiles. No, aunque lo digas así, realmente compartimos técnicas, compartimos hasta clientes. Hemos intercambiado clientes porque a mí no me convenía uno por tal cosa o por otra. Muy bien. Es una actividad en la cual yo no he encontrado competencia y eso es fantástico. Poder trabajar de una forma tan leal con gente que en otra actividad serían potenciales competidores. Realmente es fantástico. Yo había aprendido muchas cosas sobre la vida. ¿Solamente aviones? ¿Solamente aviones? Bueno, he dibujado submarinos en una época. Ah, mirá vos. Los editores de esta revista alemana sacaron en una época una revista sobre submarinos. Entonces me pidieron que yo hiciera submarinos. Esto hace mucho, cuando yo recién empezaba. Y hice dos o tres revistas con ellos, números de esa revista de submarinos. Y de golpe me di cuenta que yo tenía tanto trabajo de aviones. No me dedico a esto, me dedico a lo otro. Y yo digo, de submarinos no sabía nada. Digo, ¿por qué estoy haciendo algo que no solamente que no sé nada, sino que no me gusta? A mí no tenés tiempo ya, porque estabas con lo otro. Y no tenía tiempo. Realmente el tema es que no tenía tiempo. Entonces les dije que no, que no iba a trabajar más en los submarinos. Y bueno, los editores alemanes se volvieron locos. Me dijeron, no, pero no puede ser. Pero yo, una revista sin tu trabajo no es la revista que yo quiero. Me decían, si es una cuestión de dinero, decime cuánto es, cuánto querés. No, le digo, no es. Yo le dije que qué te puedo cobrar. Es que no, 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 no. Pero no puedo hacerlo, claro. Entonces me dice, entonces ¿por qué no querés hacer submarinos? Porque me dan claustrofobia, le digo. Está bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y te tengo que agradecer que hayas venido. Muy atento por el llamado que te hice. Te invité y has venido. Te agradezco mucho. Queda pendiente la charla sobre música. Cuando quieras, estoy a tu disposición. Habíamos que tener algún videíto que tengas. Y pasar un poquito de la música tuya que hacer. Pero ahora queríamos mostrar estos aviones, estos perfiles tan lindos. Que la gente, tengo mucha gente mayor que saben de qué estamos hablando. Cuando hablamos de estos aviones de la última guerra, de la anteúltima guerra también. Y toda la historia. Y ahora, bueno, obviamente. Ahora tenemos OVNI. Todo el momento de nosotros hoy se parece. Es casi increíble lo que ha evolucionado la aviación en 100 años nada más. Hoy estaba leyendo, justamente. Hoy estaba leyendo. Y séparo, salió un avión desde Arabia, no sé qué parte, que se mueve con la luz solar. Eso apareció hoy y está llegando a otra parte de Arabia para hacer una recorrida por el mundo con ese avión sin combustible. Sí, la luz solar tiende a ser una de las... Hoy lo estaba leyendo. Que te hacía uno de los... A lo que decía antes. Con los estilos del futuro. Había que empujarla, hacerle mover la hélice, ahora después nasta, que después combuste. Claro. Ahora se avulan solos con el sol, ¿no? Es que el futuro es hoy. Es hoy. Hoy el futuro es hoy. Rony Barr, muchas gracias. No, muchas gracias. ¿La gente nos puede comunicar con vos? ¿Tenés algún teléfono que podamos, que la gente, si algún cliente quiere, potencia al cliente, quiera llamarte? Tengo una dirección de e-mail. Es... Demela. Ronnie Barr, con W-N-E-Y, Profiles. Ronnie Barr Profiles, arroba gmail punto com. Profiles, arroba gmail punto com. Esto va a estar acá abajo, para que la gente sepa cómo... Perfecto. Y enterarse, y vos le mostrarás tu sitio, tus dibujos y tu arte que ha llegado al Señor de los Anillos. Miren usted, al Señor de los Anillos llegó. Qué grande. El mundo es increíble, la internet preciosa, y esto es un ejemplo de vida. O sea, vos no te estás dando cuenta, a veces que todavía no te cayó la ficha, la importancia que es, la edad que estás teniendo, usar la computadora como hay que usarla, saber idiomas, que todos tenemos que saber idiomas, pronto hay que poner el mandarín dentro de poco, así que prepárese. Esto te abrió un mundo, te abrió un mundo, por Dios. Sí, yo no sé si me cayó la ficha o no, y no sé si es importante. Lo que es importante y que yo estoy haciendo es disfrutarlo. Es otra cosa que hay que saber decir, saber vivir el momento, y nuestras ciudades son importantes, gozar y disfrutar de ello. Exacto. Rony, muchas gracias. Gracias a vos, Juan Carlos. Esto ha sido en Hacemos Comentarios con Ronnie Bar, usted ha visto de qué estamos hablando, así que si quiere ver realmente esta nota, la puede ver en YouTube, por supuesto. Pero realmente es de San Martín, ¿no depende de San Martín o de 3 de febrero? De 3 de febrero. De 3 de febrero. Es un habitante de 3 de febrero, si usted lo quiere conocer, sabe que existe en este partido. Muchas gracias, ¿eh? Hacemos Comentarios, no se vayan ahí. Gracias a vos. Toda la información y el espacio que los españoles desean saber y disfrutar. Caminando por España, sábados de 10 a 13 horas, AM 1240, Cadena 1 y 610, Radio General San Martín. Vivir por un sueño periódico mensual, un italiano en el tiempo, difundiendo la idiosincrasia ítalo-argentina. Nino Yuzzolino, el tanito viajero, 4750-0014. Si es monotributista, trabaja con relación de dependencia. O desea ser adherente a una obra social para toda su familia. Esta es su oportunidad. Osep Jana. Consulte llamando al teléfono 4665-7958. Perdón, te pido perdón, fue solo un error así, me dijiste, te vas llevándote el sol. Quiero contarle que el Gustavo Sierra hizo un libro estos días, Sinaloa, Medellín, Rosario, y habla de muchas cosas. Y una de las cosas que dijo cuando Jorge Lloma era embajador en México, el ex canciller mexicano Gutiérrez, le había dicho, si los dejan entrar, no los sacan más. Se refería a los carteles, a los carteles mexicanos de droga que están entrando. Obviamente, ante la gravedad, Jorge Lloma, cumpliendo con su trabajo de embajador, 2011 estamos hablando, vino a hablar urgente con la Presidenta de la Nación, que le dieron fecha para dentro de una semana. Ante la gravedad, una semana bastante corta. Y que lo recibiría en Olivos. Se tuvo que ir 10 días más tarde, según dice el libro, sin respuesta y sin ninguna reacción del oficialismo respecto a algo tan grave que sería que los carteles mexicanos entraran a Argentina. Bueno, eso fue según Aníbal Fernández. Acá no existe ningún cartel mexicano. Bueno, pero Aníbal Fernández, cuando era ministro, también me ha dicho que el tema del fútbol, cuando estaban en quiebra, que fue grondona ver a la Presidente, dijo, el fútbol no es un problema del gobierno, es un problema de cada club, institución. Que ellos se lo aguanten. Y a la semana tenían fútbol para todos, ¿vio? Entonces, yo ya no sé a quién quererle si a Aníbal Fernández que decía que en este país no hay ningún cartel mexicano. El otro día veíamos en el Bronco estas películas que dieron en el José Hernández, traída por gente que está en comunicaciones, nos mostraba lo peligroso que son los narcos. Y acá lo estamos viviendo. El otro día mataron a un abogado, se defendió de un motochorro y era un colombiano. Y matan a otro y era un peruano. Muchachos, esto es muy grave, el narco está adentro. Y los chicos no nacen chorros ni nacen drogadictos. Los hacen drogadictos y chorros. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? De cada 10 chicos que entran a la escuela primaria, solo 2 llegan al secundario. Estamos en los niveles más bajos de educación, disciplina, y esto es lo que nos está llevando a esta situación. Pero permítame aclarar algo. No estoy en contra ni de este gobierno ni de otro. Yo quiero que los que vengan acá, los que vengan a hablar con nosotros, con usted, políticos, si creen que son honestos consigo mismos, porque para decir algo hay que estar autoconvencidos de que las cosas son como tienen que ser. Vengan a hablar todos los políticos que quieran. Pero primero, yo tendría que hacerles un libro de honestidad y de sinceridad. Y de que lo que están hablando es lo que piensan. Yo ya un año de cambio de gobierno, todavía tengo dudas de quién puede ser nuestro próximo gobernante si no toma esto seriamente, porque hasta ahora, seriamente, no hay nada. Porque si hay serio, que estamos adelantando las leyes que se iban a hacer para el 16, para el 15, para cuidarnos que en el 15, cuando nos vayamos, no tengamos problemas con la justicia. Cuando un bonadillo, cuando reacciona ante una situación, lo culpan y lo sacan y lo atacan, le mandan toda la batería, le sacan 70% del sueldo, es muy evidente que acá algo tapado hay. Cuando un vudú sigue siendo vicepresidente de la Nación, cuando un Jaime sigue dando vueltas por todos lados, cuando yo olvide hace rato que no agarra ninguna causa, qué casualidad. Lo dejaron dormir, pobrecito. Se da cuenta que estamos en problemas, en Hacemos Comentarios, no se vayan. El siguiente espacio saludable lo auspicia Osep Hanna, cuidando a sus asociados. Obra social de los empleados y jerárquicos de la actividad del neumático, abierta. Una vez más en Hacemos Comentarios, con la inmensa alegría de recibir al Dr. Antonio Pasca, cardiólogo, que nos habla hoy, como usted bien sabe, del corazón. Usted tiene corazón, sabe lo que es el corazón. Ah, no sabe lo que es el corazón. Bueno, mire, vamos a preguntar a quién sabe. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias por su invitación. No, el corazón, doctor. Es importante saber qué es el corazón y saber que ese solo es el que tenemos, como decíamos anteriormente. No podemos decir, bueno, vaya a la farmacia, traiga una válvula, vaya al supermercado y hacemos alguna otra arreglo. Y desgraciadamente tenemos uno solo desde la concepción hasta que partimos a otro destino. Por lo tanto, lo tenemos que cuidar porque es único, así como el corazón, como el resto de las cosas. Pero es importante que la televidencia sepa que el corazón es un músculo, un músculo que permite la circulación de ese fluido mágico, como decíamos anteriormente, que es la sangre. Nosotros vemos gracias a que la sangre llega a nuestros ojos, la sangre alimenta a nuestros ojos y nos permite entonces ver, así como todo el resto de las actividades que hacemos. Y eso es gracias a que el corazón es una bomba que absorbe y expulsa, nos permite entonces la circulación. Y por eso tenemos que cuidarlo. Y es muy importante cuidarlo desde chico. Ustedes decían, hacía referencia al tabaquismo, que precisamente es una de las enfermedades que afectan no solo al corazón, sino a la circulación, esos cañitos internos que nosotros tenemos por donde circula esta sangre y que queremos que no se hagan este sarro que vemos cuando nos traen un cañito tapado. Bueno, precisamente no queremos que nuestra cañería interna se tape y se tape con el sarro producido por el tabaco y el sarro producido por el colesterol. Doctor, entonces el corazón puede ser cuidado si evitamos malas comidas, por el colesterol que aparece, por el... Ahora, ayúdenme a pensar, porque mientras usted me estaba hablando... Yo estudié, usted estudió mucho más que yo, cada uno de sus temas. Alguna vez, en clase, en alguna clase de cuando éramos jóvenes, ¿alguien nos decía que había que cuidar el corazón? O sea, yo no recuerdo ninguna clase de que alguien que me haya dicho, en el futuro, jóvenes, ustedes, cuídense de tal, tal cosa porque el corazón puede... O sea, no nos explicaron nunca. No se explica cuando estamos en el quirófano, en el caminante del corazón. Pero, ¿sabe usted que yo no recuerdo, siendo jóvenes en las escuelas, en el secundario, en el primario, no recuerdo que alguien nos haya explicado qué le íbamos a hacer para nosotros, después que uno haga lo que quiera en su vida, pero al menos que nos hayan avisado. Hablamos de la cultura de sexología, bueno, ya es un paso que se está haciendo. Pero nunca hablamos del corazón, y sin el corazón no existimos. Sí, es muy interesante lo que usted dice, e incluso lo podría abarcar en muchos aspectos más. Yo creo que la educación tiene que enriquecerse, no solo con la información, es decir, la educación tiene que tener información y tiene que tener reflexión, y tiene que además adecuarse a las necesidades del individuo en la teoría y en la práctica. Es decir, no solo tiene que, en cuanto al corazón, por qué tenemos que cuidarnos, sino también en el colegio tendrían que enseñar otras actividades y tener la reflexión. En Estados Unidos, por ejemplo, en el colegio se enseña a manejar, porque es indispensable el tener que utilizar el elemento de transporte. Pero llegando a nuestra información del corazón, tener que invitar a nuestros docentes a que nuestros hijos, nuestros alumnos, reflexionen, no solo a la información, sino reflexionar. Porque incluso el corazón comienza a sufrir desde los 14 años. Ya a los 14 años se puede observar alteraciones en la circulación y se puede observar incluso en los adolescentes que fuman, que toman alcohol y que tienen algún tipo de adicción, algunas alteraciones que son irreparables en el futuro de la... que son importantísimas en los momentos críticos de una situación médica. Desde luego. O sea, cuando llegue a ese lugar, ya lo que hizo, hizo. Tenemos que hacer con lo que tenemos, ¿no? Exactamente. Y hay que tomar conciencia e invitar a nuestros hijos, por eso es muy importante sus programas, invitar a la reflexión, porque hoy un joven tal vez no piensa en el futuro, pero de luego, a medida que va teniendo afectos, hijos, esposa, familia, entonces va cambiando su responsabilidad y su compromiso, y ya su corazón si no lo empezó a cuidar antes, obviamente cuando él quiere brindar el esfuerzo, el compromiso, el cumplir con su familia... Y disfrutar de sus nietos. Y disfrutar de sus nietos, evidentemente no lo puede y ya es tarde. Por eso es importante que tengamos que educar, y no solo educar desde el colegio, sino desde la casa. Sabemos que el cigarrillo es el hábito tabáquico, es muy perjudicial. Obviamente se han hecho muchas campañas, y es muy importante no solo las campañas del tabaquismo, sino de la sal. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia, con mi amigo Alejandro Collia, que le mando un saludo afectuoso, ha sido compañero y es amigo personal, evidentemente implementaron un conjunto de normas que, por ejemplo, va a un restaurante y tiene que pedirle el salero, ya no está el salero en la mesa, o no debería estar en la mesa. O sea, no lo están provocando, sino hay que... Y los lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y en muchos países europeos, incluso países europeos donde son comunidades similar a las nuestras, el fumar, ya fumar afuera, eso aunque parezca al principio irritante, está dando muy buenos resultados en Europa, y en la Argentina también ha reducido significativamente las tasas del insumo del cigarrillo. Lo que pasa es que la irritación que usted menciona recién, es porque la gente, algunos creen, que están coartando la libertad, ¿no? Y la libertad no es así, hay que tener disciplina y respetar a los demás. Y antes que se prohibiera el cigarrillo en lugares cerrados, yo me acuerdo que la gente no respetaba, no tenía la educación de fumar en lugar donde nadie fumaba, ellos fumaban igual. Ahora no, ahora se ven obligados a no fumar, y esa coagulación de la libertad no es tan así, es correcto, porque es algo anormal, no es... No lo trae el ser humano cuando nace el cigarrillo. Alguien se lo vendió en la esquina del coquito, ¿verdad? Seguramente, por eso donde está el derecho de uno termina cuando comienza el del otro. Es decir, si yo tengo conocimiento que el cigarrillo me hace mal y después asumo la responsabilidad de fumar afuera, bueno, usted está informado, pero no hipotecar el futuro de sus hijos, de su familia y de todo el resto. Pero así como en esto, en un montón de otras cosas más. Es decir, cuando yo venía para acá, uno ve y aprovecho las circunstancias donde en la barrera de Palomar, con las barreras bajas, pasan los autos como si no fueran, como si estarían abiertas. Yo tengo una barrera allá en Rabo Mejía, que está en nuestro canal, que pasan en contramano. Hay un cartel inmenso que dice contramano. Y yo le pedí más de una vez a un policía que estaba ahí, dame un librito que yo me lleno de plata acá. Toda la gente somos irrespetuosos, indisciplinados y falta de educación. No, evidentemente creo que el que pasa la barrera debe estar apurado seguramente, pero independientemente de eso, cree que tiene el derecho de pasar. Y yo soy Reutemann, en los mejores tiempos puedo pasar. Pero pone en peligro a él, a su familia y también a las personas que van en el tren. Con lo cual la pregunta es, ¿qué derecho tiene esta persona de comprometer y de arriesgar la vida comunitaria? ¿Sabe que yo conocí a un señor ya fallecido que era Motorman del ferrocarril Mitre? Y me contó una vez, y yo todavía no estaba en el periodismo, pero me hizo, me tocó mucho, cuánto le dolía cuando agarraba un auto o mataba a alguien con el tren. Era terrible la situación del Motorman, ¿no? Estamos hablando de los Motorman, que eran señores Motorman, educados y enseñados para eso. ¿Cómo sufrían ellos cuando había un accidente donde ellos no podían hacer nada? Porque el tren tuvo una velocidad que no lo puede desbarar. Entonces, no solo el que pasa la barrera o el que se quiere suicidar con un tren, en vez de pensar en los otros, piensa en ellos, en mi apuro, en lo que yo quiero, sin pensar en todo el entorno del mal que provoca mucha paz. Sí, seguramente que sí. Pero bueno, volviendo a nuestro tema importante, es fundamental que volquemos a la comunidad de que ese órgano, así como el resto de nuestro organismo, es nuestro y siempre va a estar como un auto... Es un rojito, ¿eh? Exactamente, que no podemos modificarlo. Por eso tenemos que cuidarlo. ¿Cómo lo podemos cuidar? Siempre nosotros hacemos hincapié en las famosas seis reglas de oro, que lo ponemos acá en la diapositiva número 18. Con lo cual, con eso no nos operamos. Exacto. O tenemos menos... En esta diapositiva muy gráfica, que son dibujos, podemos empezar al principio y vamos a contestar de alguna manera su pregunta. Primero, la primera foto es ser prolijos y... Que sé que no tiene colesterol su casa. Exactamente. Que es muy sana. Y hay cosas que la gente desconoce. Va directamente a la ganadería a pedirle el asado, la tira de asado, el asado... Que significa todo un barro, pero tratar de ser variado. Variado, claro. Después, lo otro es el consumo de la sal. En la naturaleza, la sal, obviamente, escasea. Incluso hay un sistema de estimulación nuestra interno para la absorción de agua y sal. Bueno, pero la sal, en los alimentos, incluso en los alimentos muy procesados, tienen mucha cantidad de sal. Reducir la sal a su mínima expresión. Ustedes verán que hay gente que le sirve en el plato y si ni antes de saborearla, porque es otra de las cosas que tenemos que hacer, es aprender a comer, a saborear la comida, ya le pone sal. Sin saber cómo está. ¿Sabe usted que yo tengo la suerte de... El aroma, yo ya me ubico si tiene o no tiene sal. Pero mi madre me acuerdo hacia eso. Mi madre, pobre, ella agarra el plato y ya le ponía. Mamá, esperá, probálo. Hay gente, es una costumbre. Sí, es una cultura dentro de la Argentina que es una cultura europea, porque los europeos, hasta la llegada al descubrimiento de América, era la sal el elemento más importante. El salario. El salario sale de allí. Después cuando se viene a América, se enriquece con las especies. Y por último, el control. El control médico, el control de tensión, es muy importante. En cada casa tiene que existir un termómetro y un tensiómetro. No interesa el que está ahí que tiene que estar entrenado, pero un tensiómetro, aunque sea digital, aunque sea el más específico, pero de alguna manera es preferible. Tiene una información, una idea, una orientación. Así que estas son las seis reglas de oro de nuestra salud cardiovascular, de nuestra comunidad. Para una persona de 50 años promedio, ¿cuál es la presión normal? Bueno, en primer y en principal, a partir de los 18 años, hasta la edad que usted quiera poner, lo indicable es no llegar a más de 14 de máxima y más de 9 de mínima. Habitualmente la gente joven tiene más tendencia a la presión mínima alta que la gente de edad. Incluso es muy común que la gente de edad, 70, 75, 80 años, jóvenes de esa edad, me dicen, doctor, tengo la presión muy baja, la baja, 6, 7, es normal para ese grupo hectáreo. Y tienen más presión alta. Pero lo importante a su presunta específica es a los 50 años no llegar a los 14. Ya 14, algunas sociedades, la Sociedad Europea de Cardiología, ya dice que es una hipertensión arterial sistólica, es decir, de la máxima. Y no llegar a 9 de mínima. Lo óptimo, si no hay una enfermedad asociada, es 12, 13, 12 de máxima y 8 de mínima. 120 para ser más exactos. ¿Sabes por qué me estoy riendo? Por el señor que está ya mirándonos, se está mirando y dice, ¿y yo cuánto tengo? Bueno, lo que el doctor dice es que tiene que hacerse ver, tiene que revisarse, no le tenga miedo. Hay gente que es obsesiva, se toma todos los días. Tampoco eso, ¿verdad? Porque si no, no se vive, ¿no? Ni un extremo, ni el otro. Pero no tenerle miedo. Exactamente. Y aparte es muy importante porque el controlarse uno, está no solo ayudándose a sí mismo, sino ayudándose a la familia y a su comunidad. Porque todos somos importantes en la vida familiar, en la vida regional, en la vida comunitaria, en la vida de la nación. Si yo no me cuido, le provoco un problema a mi familia. Entonces, si queremos a la familia, cuidémonos. No es egoísmo, cuidarnos es cuidar al entorno. Que nadie me tenga que cuidar a mí, dejar de trabajar para cuidarme a mí. No, si yo me cuido no hace falta. Quizás yo pueda ayudar a otro. Pero entre todos podemos, ¿cierto? Y eso se observa fundamentalmente en los países, en vías de desarrollo, donde los accidentes cerevasculares y los infartos se producen en edades más tempranos, 50, 55 años. Y usted tiene que pensar que un individuo de 50, 55, que usted trajo a colación, es un individuo que tiene experiencia, que no es muy común, está formado, es muy útil para la sociedad, muy útil para la familia. Una enfermedad invalidante de esas características cambia radicalmente a la familia. Doctor, muchas gracias por su visita. Muchas gracias a usted, y gracias por permitir transmitir estos contenidos. No, no, es una docencia muy linda. ¿Qué le parecía a usted? Usted estaba ahí atenta a ver cuándo seguíamos, cuándo parábamos. Hay que parar un poquito, vaya a cenar, vaya a mozar. Pero cuídese ese corazón que usted tiene, cuide el suyo, cuide el de sus familiares, de tus amigos, explíquele lo que acaba de ver. Y esto lo puede volver a ver en YouTube, con el doctor Pasca, en la parte de esta, cómo cuide el corazón. Muchas gracias, doctor, una vez más. Y nos vemos en Hacemos Comentarios. No se vayan. Se presentó el otro día, el sábado pasado, en la Sociedad Italiana de Morón, un trío increíble con Fulvio Cama, donde pudimos ver la fabula nova. Es una historia, un conjunto de muchachos con instrumentos típicos de las montañas, canciones inéditas, donde provocaron en este escenario tan lindo, tan acogedor de la Sociedad Italiana Moronense, realmente una cosa muy especial, un clima hermoso. Lo curioso es que estaba la gente sentada, unas butacas hermosas, un escenario, le repito, muy lindo. Y estoy a ver, porque durante las canciones hermosas que todos conocemos, italianas y demás, o que hemos escuchado en tono, por lo menos, de esas, de pronto comenzó la tarantela. Pero la tarantela esa, la típica, la de montaña, la que con, no sé cómo llamarle, un instrumento totalmente hecho a mano, realmente una maravilla, hizo que nadie pudiese estar sentado más. Y ahí los jóvenes, los jóvenes, los Giovanni, ellos se llaman, acá dice, yo se lo leo porque no quiero, Giovanni, Italia y Di Moron, son los jóvenes que arman estas sociedades, y que son los que van a seguir con estas costumbres, y cosas tan lindas que atrapa, aquellos que vivieron en Italia, la cual dejaron oportunamente. Así que disfrutemos juntos este hermoso momento musical, y porque no de baile. ¡Gracias! 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 Y se presentan muchas felicidades para todos ustedes, como siempre, gracias por dirigirnos, para pasar un domingo en familia. Gracias. Estuvimos en Bonifatese, la asociación Madonna del Rosario, que está en Villamaipú, partido de General San Martín. Y permítame decirle, que para nada nos sorprendieron. Siempre fueron bárbaros, espectacular todo, desde el almuerzo, desde la gente que se acerca, total, completo, total, un problema inclusive, no se pierda las próximas, que ya tenemos el calendario, porque realmente no hay lugar, no queda lugar, porque había una gran pista de baile, pero le puedo asegurar que llegó a ser chica más de una vez. El grupo Semplicy, como siempre nos tiene acostumbrados, con sus cantantes, Marina, Sergio, Maxi, los hermanos Besani, en teclado y en batería, es realmente maravilloso, como lo hacen siempre, por supuesto. Y Rosario Montepaone, que con sus canciones tan típicas, el cantautor Calabres, hicieron de esto una gran fiesta. Le puedo asegurar que ya era muy tarde y seguía el baile, y seguía la fiesta. Y las cosas que me gustó de uno de los muchachos de Semplicy, de Besani, de Marcelo, que había cumplido años, hacía un día, dice, realmente, uno viene a trabajar, pero nos divertimos tanto con esta gente, que da gusto estar acá hasta la hora que sea. Y le puedo asegurar que es muy sacrificado lo que ellos hacen. Así que disfrutemos juntos. Así que sí, a la 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 la, a ti vi o vivi lontani, lontani, te falo mali con él, a la 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 la, sei tú que me ha evoluto, a hacer a nadie, adomo la privada, sabe que cumo, no, no. No, no. Después, bueno, luego tenemos a Juan Carlos Francis, que ya lo han nombrado, ha venido también Nino y Usolino, el tanito viajero. Nino y Usolino 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 Nino y Usolino